Y llegaron los rechazos peroneros de Los Alegres de este igual tarde Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa, la estufa, también desece La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas se oculte soñar El mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y entre el beso dimos tu amor y mi amor Y llegaron los rechazos peroneros de Los Alegres de este igual tarde A mi playa nadie viene, estoy solo y tu alma Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y a tu alma Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperar Esperar Que se acuerde De mi vida Ay gran señor Y de mi vida Y a la luna que la sol Y reunirme con mi amor Por la noche yo le cambio a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperar que se acuerde de mi vida, ay gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y reunirme con mi amor Y reunirme con mi amor